Esta es una proeza editorial, desde abajo es una publicación con compromiso político, con una clara visión desde su punto de vista de izquierda, una voz necesaria en nuestro país, en la democracia. Invito a uno a que lo leamos, dos a que lo compremos, tres a que nos suscribamos. Detrás de esto hay un esfuerzo monumental, sostenido, casi por tres décadas, de mucha gente en Colombia que tiene una forma de analizar, de ver, y es una voz que tenemos siempre que considerar. Gracias.